Este tema ahí, para todos los políticos corruptos, este tema se llama, sí, se llama Aniquilados Aniquilados por el poder, de los que vienen de sangre como el manco, su vida son drogas sin causer, mientras el pueblo vive como la rata, acoberado por la tesión Aniquilados por el poder, protegiéndose de uno al otro, sus almas usaron este vez, hasta el final de sus días, mirad por todo, ellos están llorando, hazlo olvidar, cuidando todo, ellos están, con el miedo hasta el final Aniquilado por el joven De los que quieren desarte por el mago Suspiración propia es la fe Mientras el pueblo vive por la rata Aborado por la sillón No te quiero hacer un lugar Suspensa a tus manos gastadas Hasta el final de sus días No da tu amor Y en los que están Solo en el cielo Hasta el final de sus vidas Y en los que están Solo en el cielo Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegará Y no habrá Quien los pueda saltar